A ti le mientes en tu soledad, quieres verme otra vez Por ti respondo a lo que tú me das, lo que nadie sabe Me decido por ti, te decidas por mí A la misma hora, las ganas de ti, ten ganas de mí A la misma hora, las quiero sentir aquí Tienes ganas de ti, tenes ganas de mí A la misma hora Decir cuanta hora de la mañana, me marco las ganas Me voy a ir a la misma cama, todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti, te decidas por ti, te decidas por ti Y esto no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre fue más Podemos pelearnos y hasta alegrarnos, pero cuando llegan ahora Decido por ti, te decidas por mí I can almost see it, that dream I'm dreaming But there's a voice inside my head say, you'll never reach it Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction My faith is shaking, but I, gotta keep trying Gonna keep my head held high There's always gonna be another mountain I'm always gonna wanna make it move Always gonna be an uphill battle Sometimes I'm gonna have to lose Ain't about how fast I get there Ain't about what's waiting on the other side It's the climb The struggles I'm facing The chances I'm taking Sometimes I knock me down Sometimes I knock me down, but No, I'm not breaking I may not know it But these are the moments that I'm gonna remember most, yeah Just gotta keep going And I, I gotta be strong Just keep pushing on Cause there's always gonna be another mountain I'm always gonna wanna make it move Always gonna be an uphill battle And sometimes I'm gonna have to lose Ain't about how fast I get there Ain't about what's waiting on the other side I, 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 I ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!